Y en otra información, pues precisamente, preocupados se encuentran habitantes del municipio de Girón, pues tienen que transitar por un puente que se encuentra en muy malas condiciones, de esta manera ponen en peligro sus vidas. El puente roto, así como lo dice la canción, llaman a este puente que comunica la vereda Río de Oro y al barrio Bavaria y Brisas del Prado del municipio de Girón, en el que las tablas amenazan con caer al río. Esta construcción es una construcción muy antigua, como se puede observar las tablas ya están todas podridas, es un peligro para el paso de la gente. Ya está a punto de caerse porque hace muchos años estamos rogándole a las autoridades municipales y departamentales, pero no ha habido ninguna respuesta. Colocamos una demanda de acción popular y en este momento se encuentra por allá en el tribunal. El peligro, que corren más de 100 vehículos y 200 peatones que transitan diariamente, lo deben asumir incluso para transportar productos del campo. No tenemos ninguna otra vía y acceso hacia nuestros hogares y a nuestras parcelas para trabajar, para sacar los productos agrícolas. La comunidad hace un llamado a las autoridades para que los ayuden, pues el peligro es inminente y temen que hasta las tablas no soporten más.